Muy buenos días papitos y niños de 5 años. Soy la profesora Rebeca del Colegio Matemático de Honores de Zapayal y esta mañana vamos a hacer el curso de valores. No sin antes decirles que les deseo un buen inicio de semana, que estén muy bien en compañía de papito y mamita, que se estén cuidando, que se estén lavando las manitos. Bueno chicos, hoy haremos el curso de valores con el tema La Primavera. Estamos en el mes de septiembre muchachos. Nos llega la primavera. La primavera. ¿Qué es la primavera? Es la estación del año en la cual todo es más bonito, todo es más lindo. El sol brilla más, las flores florecen, los pajarillos cantan. Bueno, acá tienen ustedes una imagen que es de la primavera. Yo la he decorado así con flores, mariposas, ese conejito, ¿no? Para que ustedes puedan ver qué cosa es la primavera. Aquí les voy a leer este pequeño texto. ¿Qué dice acá? A ver, dice... Cada 23 de septiembre se celebra en el Perú el día de la primavera. Símbolo de renovación de la naturaleza, ¿no? Es la estación del año en la cual, ¿no? Todo es alegría. Mira, acá tengo unos papelitos que vamos a ir poniendo y vamos a ir hablando cada punto. La primavera. Símbolo de amistad, ¿no? Todos los niños se juntan en el parque, se juntan en el jardín de la casa de alguno de ellos. Todo es amistad. Los adultos también nos reunimos, ¿no? Hacemos un almuerzo juntos porque ya está pasando el invierno. Ya no estamos en casitas así abrigaditos porque ya todo se está llenando de alegría, ¿no? El sol ya está empezando a brillar un poquito más fuerte y nos inicia la primavera con mucha alegría, ¿no? Acá tenemos otro punto que es la amistad. Perdón, la juventud. Dicen que la primavera es símbolo de la juventud. Hay un dicho que dice, ¿no? Estás en la flor de la juventud. Le dicen a un adolescente, ¿no? A un joven, una señorita, porque tiene toda una vida por delante para hacer tantas cosas que tiene en mente. Por eso se dice, estás en la flor de la juventud. Y ella, ¿no? Ella simboliza eso. La primavera simboliza juventud, ¿no? Luego tenemos acá otro folletito, otro cartelito que dice, florecen. ¿Quiénes florecen? Las flores, ¿no? Las flores florecen todas, las rosas abren sus capullitos, botan su aroma, su perfume. Todos los jardines se llenan de un olor fantástico, ¿no? Todas las flores abren sus pétalos, todo se ve colorido en los jardines. Eso quiere decir, florecen, ¿no? Muy importante, muy bonito, ¿no? Luego acá tengo otro cartelito que dice, vamos poniéndolo aquí, brilla el sol. Esta es la temporada en que el sol empieza a brillar más fuerte cada día, más. Los rayos solares se hacen un poquito más fuertes y nos calientan más y nos dan esa alegría para nosotros, ¿no? Estar felices recibiendo a la primavera, ¿no? Qué bonito, ¿no? También tenemos otro cartelito que dice, llegan las aves. En esta temporada, las aves empiezan a migrar de diferentes sitios. Con sus cánticos nos dan mucha alegría cada mañana. Nos despiertan bellas melodías de las aves. Hay diversas aves que empiezan cada mañana con sus cánticos, ¿no? Ustedes cuando va amaneciendo van escuchando, ¿no? El trinar de las aves es porque están muy felices, porque ya la primavera está llegando, ¿no? Luego dice aquí, días más largos. Se dice que en la primavera los días se hacen más largos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los días se hacen más largos? Porque ni bien amanece con los rayos del sol, uno hace diversas actividades todo el día que no lo sentimos y se hace más largo, ¿no? Demora en llegar la noche, ¿no? Por eso se dice que los días se hacen más largos. Luego tenemos acá, dice, alegría. Es la estación más alegre del año, ¿no? Como también el verano, obvio. Es la estación llena de alegría, como ustedes pueden ver, ¿no? Flores, aves, ¿no? Hasta el arco iris sale, ¿no? Vamos a ir poniendo esto acá abajito. Sale hasta el arco iris. ¿Ve? Los niños son felices porque todos están jugando en el campo, en el jardín, en el parque, ¿no? Claro que con esta pandemia que estamos viviendo no podremos salir al jardín, al parque, pero podemos hacerlo en el jardín de la casa, ¿no? O en la misma casa ambientar un lugar tan hermoso así con plantitas, con dibujitos para que ustedes puedan ahí pasar su primavera, ¿no? ¿Qué les pareció, no? A ver, volvemos a repetir. Llegada de la primavera, 23 de septiembre, ¿no? De cada año, ¿no? Es símbolo de renovación de la naturaleza. Porque todo lo que está pasando con el invierno, que los árboles no tienen hojas, las flores están así cerraditas, no están floreciendo. Esta es la renovación de la naturaleza porque empiezan a florecer, ¿no? Las flores, las mariposas, los animalitos, todos están más contentos, ¿no? Símbolo de alegría, ¿no? Símbolo de amistad, de juventud. También empezamos a usar las ropitas un poquito más ligeras y llenas de color, ¿no? Utilizamos más los colores verde y amarillo. ¿Sabían eso ustedes? Verde y amarillo nos vestimos así. También usamos los colores pasteles. Ese es el símbolo de la primavera. Bueno, chicos, esta es la clase del día de hoy. Valores, la primavera. Y como tarea de su libro o PDF, aparte yo les dejo la tarea de dibujar la primavera y decoren, ¿no? Con lo que más le agrada. Bueno, yo me despido. Gracias. Será hasta mañana.